Y lo advirtió el propio gobierno, los robos están disparados y por estos días mucho cuidado con los ciberladrones que les desocupan sus cuentas. Tenemos reporte en vivo y vamos a volver con Tatiana Gordillo que nos tiene información clave, que nos sirve de advertencia. Tatiana. Así es Catalina, mire, frecuentemente están utilizando los delincuentes tres modalidades para robar el dinero a través de las tarjetas de crédito. Una de ellas es cuando usted se conecta a una red Wi-Fi que es pública y que suele ser insegura. Lo que hacen los delincuentes es robar a través de esa red Wi-Fi los datos personales, las tarjetas de crédito. Otra es a través de correos electrónicos de supuestas entidades públicas donde los usuarios terminan entregando también sus datos. Y una que es muy frecuente, que se usa sobre todo en esta época navideña y son esas ofertas muy tentativas a muy bajo costo donde las personas terminan haciendo transacciones y los delincuentes robando sus datos. Algo similar le sucedió a una persona en Bogotá quien terminó pagando más de 7 millones de pesos de una compra que nunca realizó. Amanecí con una deuda que no adquirí, me comuniqué con el banco y básicamente no me dijeron ni cómo había sido la forma en que habían adquirido ese dinero de parte mía, sino que tenía que asumir de cierta manera toda la responsabilidad que había sucedido en ese instante. Usted como usuario y víctima de un tema de fraude con su tarjeta de crédito tiene la opción por supuesto de poner la queja ante el banco y ante la superintendencia financiera, pero también hay otras opciones penales para que usted solucione ese inconveniente. Un experto en seguridad informática nos cuenta. La denuncia a través de la fiscalía, a través de la policía, a través del sitio de la policía, se hace una denuncia virtual y se elige el delito informático como el delito que quiero denunciar. En promedio se generan más de 37 quejas cada hora ante los bancos por todo tipo de inconvenientes con sus productos financieros. Las tarjetas de crédito desafortunadamente ocupan el primer lugar en las quejas que hacen los consumidores de productos financieros ante la superintendencia financiera. Es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Pues Tatiana, otro de los métodos para quedarse con el dinero de los tarjetavientes es la clonación de tarjetas crédito y débito. Según un estudio del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, para estos meses obviamente aumenta hasta en un 38% esta modalidad de delito. Más de 100 personas son víctimas a diario. Diana Camacho nos cuenta por qué se da este incremento y cuáles son las recomendaciones. Diana. Buenos días, pues dicen las autoridades que en esta época se da este tipo de delito relacionado con el pago de la prima y también de mayor movimiento de dinero en las cuentas bancarias, situación que aprovechan los delincuentes. Me encuentro precisamente con una víctima de esa modalidad de clonación. Buenos días, cuénteme qué ocurrió en su caso. Buenos días, yo me dirigí a un viernes en la noche con unos amigos hacia el norte de la ciudad en mi carro. Paré a tanquear y donde, pues paré a tanquear una bomba en el norte y donde presumo que posiblemente fue clonada mi tarjeta. Yo no me di cuenta sino hasta el día lunes, yo no tenía activo el servicio de notificaciones de mi banco, que entre avances y transferencias bancarias a cuentas desconocidas, me habían retirado de mi cuenta 8 millones de pesos. Bueno, muchísimas gracias, pues estos casos dicen las autoridades que son bastante frecuentes, son más de 100 personas al día víctimas de estas modalidades en cuentas bancarias relacionadas con cajeros automáticos, pero también en datáfonos. Me encuentro con Andrés Nieto, analista en seguridad. ¿Cuáles son esas modalidades más frecuentes y qué se les recomienda a estas personas? Más de 300 mil millones de pesos al año, un aumento del 38% de este tipo de delito en diciembre y tres recomendaciones fundamentales. Primero, no perder la tarjeta de vista. Segundo, evitar que se use la banda magnética, que es la forma en que la clonan. Hoy tenemos tarjetas con chip y con sensor, esos son los mecanismos que se tienen que usar. Y tercero, en cualquier situación donde se vea que la tarjeta fue cruzada por alguno de estos dispositivos, inmediatamente bloquearla, avisar las autoridades y a la entidad bancaria. Bueno, muchísimas gracias, pues la Fiscalía ha capturado a más de 140 personas en los últimos tres meses dedicados a delitos informáticos. Esta es la información desde el norte de Bogotá, Diana Camacho, Noticias Caracol.